Saludos a todos. A principios del mes pasado, con motivo del Goku Day, hice un top 20 del papel de Goku en cada saga de Dragon Ball, abarcando Dragon Ball Clásico, Z, GT y Super. Hoy haremos lo mismo pero con Vegeta, el cual solo ha participado en 16 sagas, así que caerá en todas. Como la otra vez, las sagas que sean diferentes en manga y anime no se van a separar, solo me quedaré con la idea general de la saga y la división entre sagas será la general. Por ejemplo, Androides y Cell son una sola saga y Majin Buu también, no serán dos o tres subsagas como mucha gente hace. No contaré la película de Broly hasta que no se convierta en una saga del anime. Y bueno, esto será un top 16 con mi opinión sobre qué tal lo hizo Vegeta en cada una de las sagas, es decir, su papel individual, así que comenzamos. Puesto 16, el gran viaje. Por supuesto pondré el principio de GT como la más baja, seguro que mucha gente está de acuerdo. Aquí lo único que hizo fue perder su identidad, pasear su bigote por delante de nuestros rostros y nada más. Toy tuvo que pegar un buen volantazo después. Puesto 15, el planeta Potof. Además de ser una saga aburrida, tampoco ayudó el papel de Vegeta. Fue bastante protagonista, pero es que que se crease un clon de él. Al final fuese Goku el que luchase contra él. Vegeta estaba ahí que no sabía ni quién animar, parecía que estaba animando al clon. Era un desastre. Puesto 14, Baby. Su único rol fue estar poseído por un parásito, así que poco se puede añadir, pero por lo menos fue la saga que nos dio a entender que un Vegeta mucho más respetable había vuelto. Puesto 13, Super 17. No había forma de encontrar el lugar del príncipe en GT. Parece que tenían problemas. En esta saga sale muy poco y no tiene momentos demasiado relevantes, aunque una de mis escenas favoritas de este personaje ocurre aquí, que es cuando llega Nappa, todo feliz, a destruirlo todo y Vegeta, el que lo mató, todavía cuando lo ve se burla de él solamente para volverlo a matar. Puesto 12, Los Dragones Oscuros. Completamos GT con la saga donde por fin le dieron un papel algo más fanserviciero, al punto de hacerlo aparecer incluso en Super Saiyan 4. Lamentablemente ese papel sólo era para que Goku tuviese a alguien con quien fusionarse, por lo que tampoco es que lo deje en el mejor de los lugares. Pero bueno, estaremos de acuerdo en que dentro de las 4 sagas de GT esta sería la más digna para Vegeta. Puesto 11, La Batalla de los Dioses. Quería ponerlo más bajo, por el maldito baile ese del bingo o lo del Takoyaki, y porque de nuevo Goku fue el que se llevó todo el protagonismo. Además de una manera más bestia que en otras sagas donde puede pasar algo similar. Pero hay que reconocer que el momento no toques a mi vulva. Dignifica mucho al personaje y también por mostrar un poder superior en Super Saiyan 2 al de Goku Super Saiyan 3. Así que una cosa con la otra se queda algo más en medio y además lo que queda en el top 10 ya son las sagas principales para este personaje, por lo que sería difícil que esta tenga algo que hacer. Puesto 10, La Resurrección de Efe. Aquí hay varias cosas buenas como que se pusiera por fin a la par que Goku adquiriendo incluso la misma forma que éste consigue en esta misma saga, saltándose de nuevo otra fase por el camino. Y además técnicamente es quien derrota a Freezer, entre muchas comillas. Todo bien si no fuera porque si luchó contra el tirano dorado fue después de que Goku ya lo cansara y encima, aunque ganó al final más o menos, realmente no fue así y tuvo que pasarlo de volver atrás en el tiempo. Detalles que hacen que aunque tenga buenos méritos de equiparación al mismo protagonista, no pueda ascender más arriba. Puesto 9, El Torneo de Champa. Creo que en las siguientes ocho tuvo un papel todavía más destacado como para que no sean esas ocho las que ocupen la mitad alta de la tabla. Y aunque en el torneo de Champa lo hizo muy bien, técnicamente fue menos impresionante. Claro, si se mira desde el lado de, oh, Bellita los está ganando a todos uno por uno, consideraríamos que fue un papel muy bueno. De hecho lo fue. Todos sus combates, menos el de Hit, fueron bastante buenos y tuvo el momento especial con Kyabe, por ejemplo. En general, el papel fue bueno. Pero como eran rivales no muy relevantes y como a la hora de la verdad contra el auténtico rival relevante no hizo nada, pues no creo que pueda subir más que esto. Puesto 8, Saga de Cell. Creo que aunque ya entramos en terrenos de alta epicidad, aquí hay que empezar a castigar los errores que comete el personaje. Sí, es la saga donde Bellita consigue el Super Saiyajin e incluso queda mejor que Goku en algunos momentos. También es la saga donde Super Bellita humilla a Cell, al Cell semi-perfecto. Y donde vemos una transición de personajes de lo más interesante, por ejemplo, gracias al tema de Bulma o al tema de Trunks. Sin ninguna duda es una saga crucial para este personaje, pero vaya festival de acciones desafortunadas. Empezando por la humillación a manos de 18 cuando iba con esa actitud tan subidita, siguiendo con toda esa actitud demasiado confiada para las cosas que le ocurrían, al punto de creerse que su entrenamiento no es hora del tiempo, fue el mejor, cuando Goku estaba mucho más avanzado que él en ese momento. Y aún así va y deja que Cell se coma a 18, siendo humillado de nuevo. Y encima en los juegos de Cell fue más un estorbo que otra cosa cuando se enfadó por lo de Trunks. Hasta le pidió perdón a Gohan, en plan, oye mira, hasta yo me he dado cuenta del festival de cagadas que he hecho, perdóname por favor. Pero bueno, por lo menos en la batalla final hizo su aportación y fue útil para desestabilizar a Cell, o es algo. Así que como digo, fue una saga épica y clave para el personaje, con momentos muy buenos, pero también con muchísimos desaciertos por su parte, más de lo habitual. Puesto 7, la saga Saiyajin. Esta es la saga donde él es el villano principal, así que por supuesto iba a estar en la mitad buena de la lista. Pero al mismo tiempo sabemos que este personaje empieza a ganar muchos puntos conforme la serie avanza, por lo que sus inicios, en realidad, no iban a llegar al top 5, por ejemplo, siendo que tiene mucho por delante que demostrar. Por eso, aunque como villano fue épico y cumplió muy bien su cometido, no subirá más arriba, ya que solo vimos esa faceta del personaje, y más adelante tenemos más y mejor. De hecho, ya entre las 6 que quedan, me ha costado bastante elegir el orden. Puesto 6, la saga de Black. Es inevitable poner a la saga de Black bastante alta, porque fue una de las pocas sagas donde jamás podríamos decir que Goku iba claramente por encima de Vegeta. Y menos en el anime. En el manga tal vez sí, por aquello de alcanzar el Super Saiyan Blue perfecto primero, Vegeta lo alcanzó muy poco después. Pero en el anime o estaban iguales, o incluso veíamos a Vegeta algunas veces por encima. Así que esta saga sería lo mismo, o incluso mejor, que el efecto que consiguió la saga de la resurrección de EFE en cuanto a equiparar a los dos protagonistas. Tuvo momentos de mejora buenísimos, tuvo combates altamente dignos y épicos, así que en ese sentido es de las mejores sagas para este top. No la pongo más arriba, porque el resto fueron más épicas o completas, y porque a fin de cuentas tampoco es que el papel ni de Goku ni de Vegeta fuese como para ponerlo tanto al arriba, en comparación al resto de sagas, ya que a fin de cuentas es una saga donde todo se soluciona por Zenosama. Así que aunque sí puede equipararse a Goku e incluso a veces superarlo, no es que sea una de las mejores sagas de Goku y por eso tampoco es que vaya a ser de las mejores. Puesto 5, la saga de Majin Buu. Es muy difícil evaluar el papel de Vegeta en esta saga. Son demasiadas las cosas que pasan aquí, y muchas de ellas no quedan nada claro si evaluarlas como buenas o malas. Por ejemplo, lo de convertirse en Majin. ¿Es malo porque denota cosas muy negativas en la psicología del personaje, y por todo lo malo que ocurre por su culpa? ¿O es bueno porque nos dio momentos muy épicos e icónicos, y gracias a eso tenemos a una de las versiones de Vegeta más recordables que hay? O por ejemplo, su participación en la batalla final, donde solo era una distracción y admitió que Goku era el número uno. Eso fue un momento épico increíble, pero tampoco queda claro si puntúa en positivo para un top de este estilo. Pero bueno, tiene el momento de sacrificio con esa explosión final, dando pie a una de las escenas más brutales de la franquicia. Y aunque es verdad que también esa escena pudo no servir realmente para nada, no quita que fue una de las mejores escenas, así que mínimo en el top 5 sí que iba a entrar. Puesto 4, la saga de Namek. Está claro que muchos tendrían al Vegeta de esta saga como uno de los mejores, pero yo prefiero uno mucho más avanzado en cuanto al desarrollo del personaje. Aún así, no estoy ciego, y realmente el papel de Vegeta en este arco es brutal, siendo su propio bando, ajeno a los protagonistas y ajeno a Freezer, haciendo cosas de malo, como matar a Namekianos inocentes, o aliándose con los héroes y ayudándolos si es necesario, o haciendo las cosas a su manera, matando a las fuerzas Ginyu cuando Goku no quería hacerlo, por ejemplo. Tuvo muchos Zenkais, tuvo combates muy épicos, arrasó con el ejército de Freezer, y hasta nos regaló un primer atisbo de profundidad cuando lo vimos llorar de pura frustración. Eso sí, se hizo un poco pesado cuando se pasaba toda la saga diciendo que él era el Super Saiyajin de la leyenda, y ya sabemos que él no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Puesto 3, el torneo del poder. Aquí el príncipe demostró ser uno de los principales tanques del equipo. Como eliminador fue bestial, arrasando con todo, especialmente en el anime, y se llevó una gran mayoría de combates, donde en muchos de ellos quedó bastante bien. Se llevó en el anime un gran momento de gloria, al ser quien resolvió el gran problema que suponía el Hakai Shin Toppo, y tanto en manga como en anime, adquirió una evolución del Super Saiyajin azul, que aunque lo comparamos con el Blue Kaioken normalmente, casi siempre en los Versus se suele comparar con el Ultra Instinto Señal, en cuanto a categoría. Demostrando que fue algo más de lo que podría conseguir Goku en ningún momento con las formas azules. Eso ya fue bastante. Incluso tuvo algún buen momento contra Jiren, que Goku no tuvo hasta sacar los Ultra Instintos. Así que en general se puede decir que quedó muy bien, aunque luego tuviese la maldición del personaje de dejarlo todo en manos de Goku. Pero tenía que estar arriba por tener muchos más momentos positivos que negativos, y por todo el protagonismo que tuvo a lo largo de toda la saga. Además de momentos de reivindicación de lo más llamativos, como el yo no renuncio a nada en el anime frente a Toppo, o su reflexión sobre la diferencia entre los caminos vitales entre él y Goku, que hizo en el manga antes de transformarse. En general un papel muy bueno, con la maldición de Vegeta igualmente, pero muy bueno. Puesto 2, la saga de Moro. Debo admitir que mi Vegeta favorito es el que podemos encontrar a partir de las sagas que están solo en el manga actualmente. Su evolución como personaje ya lo deja bastante arriba, pero es que él sigue mejorando, tanto a nivel de combate como a nivel de personalidad. En la saga de Moro tuvo momentos como darse cuenta de lo de Merus primero, querer redimirse por el ataque a la aldea de los ramequianos, protegiéndolos y preguntando a Mori si le guardan rencor. También se le ocurre, por su cuenta, ir a Yadrat, aprende a mejorar su ki mejorando un montón su nivel, aprende la partición forzada del espíritu, aprende incluso el chuncanido, le da problemones a Moro con la partición forzada... Vamos, un festival de cosas positivas que harían que su papel sea candidato a ser la mejor saga de todas para este personaje. Si no fuera porque su forma de dejar que Moro absorbiese a 7-3 y luego no conseguir casi nada al respecto, salvo ser un support bastante cabreado, hacen que se desinfle un poco al final y se quede a medio paso de ser la ganadora. Puesto 1, la saga de Granola. Si bien es cierto que esta saga no ha terminado, sospechamos que el papel de Vegeta sí que lo ha hecho, aunque quién sabe si le da tiempo a aportar algo más, aunque sea muy poco y termine de darle el broche final a esta saga. Obviamente su papel no es perfecto y tiene cosas reprochables, pero como hemos podido ver en este top después de repasar saga por saga, no hay ni una sola donde Vegeta consiga eso. Así que asumiendo que ese es el destino del personaje, creo que esta saga es en la que sale ganando. Todas sus escenas de entrenamiento con Bills me parecen de lo mejor y luego su relación con Granola también le da muchísimos puntos. Vemos como Vegeta adquiere una filosofía de combate libre basada en la destrucción que hace que luche mucho más contento y encima parece que se preocupa por Granola al mismo tiempo, al punto de darle el ascenso y decirle que es él quien debe resolver el tema de los Vegeta. Encima de todo esto, adquiere enseñanzas de Bardock y por fin cambia la filosofía de su orgullo, haciendo que mantenga un altísimo nivel de orgullo igualmente, pero ya no como un niño cabreado celoso, sino más bien como un peleador que sabe que el más fuerte es quien se tiene que lucir y él es quien quiere demostrar ser el más fuerte a golpe de pura demostración y no solo de hablar o de prohibir a Goku pelear como hacía siempre. Sencillamente, este me parece el punto álgido del personaje, ya con todo lo que he dicho, pero si encima le sumamos que la transformación que consigue en esta saga, el Mega Instinto o Ultra Ego, me parece de lo mejor que le podía pasar al personaje y encima por fin tiene algo con lo que equipararse al, en teoría, bien alcanzable Ultra Instinto, ya son demasiados motivos que se suman para poner al personaje en lo más alto. Y si, al final tampoco ha podido ganar a Gas, ya lo sabíamos, pero por lo menos Gas sintió verdadero terror pese a ser en teoría superior a él, al punto de taparse la cara de miedo en el último golpe. Así que, hasta para perder, como hace siempre, lo hizo de una forma digna y con puntos positivos. Por todo esto que he dicho será, por el momento, mi saga favorita para este personaje. Y hasta aquí mi top 16 de cada papel de Vegeta a lo largo de cada saga donde ha participado. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Habrías hecho un top muy distinto al mío? Deja tus opiniones en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja un pulgar arriba como hace de Vegeta desde el suelo y a lo mejor también te dice que eres el número uno. Y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Vegeta en esta misma pantalla para no perderte más tops ni el resto de mi contenido Dragon Ballero. Aquí te dejo el top 20 de participaciones de Goku a lo largo de las sagas y aquí la lista de reproducción con el resto de tops del canal. Sin más, hasta la próxima.